8 Beneficios de la Guayaba La guayaba es una de las frutas favoritas de muchos, sin embargo no todos conocen sus vestidos. Es importante reconocer sus principales beneficios para nuestra salud, siempre que se coma de forma moderada. Estos son algunos de los más importantes beneficios. 1. La guayaba es una fruta rica en vitamina C, la cual ayuda a combatir la degeneración celular. 2. Estudios han demostrado que baja el riesgo de diabetes y mejora el sistema digestivo. 3. Los especialistas también recomiendan su consumo para mejorar la salud visual, ya que es rica en retinoides. 4. Ayuda a promover la fertilidad y más. 5. Ayuda a regular los niveles de presión arterial y también es un importante relajante y nervioso. 6. Mantiene la piel saludable y brillante, con cualca presentación de vitamina E. 7. Las hojas y la corteza de árbol de la guayaba son muy efectivas para preparar infusiones que detienen la diarrea. 8. Tiene mucho manganeso, lo cual ayuda a nuestro cuerpo a absorber nutrientes con mayor facilidad. Recuerda que puedes comer guayaba, enjalea, minilada y otros potos. Algunas personas disfrutan del refresco de esta fruta o también lo consumen en masa morra. Hasta aquí esta información, no te olvides de darle un me gusta y compartir.